No está tu mamá, ni tu papá para que te lleven a algún lado, te hagan las compras, te cocinen. Mi nombre es Mayra Félix, tengo 27 años. Soy orgullosamente ecuatoriana, mitad manaba, mitad guayaquileña. Actualmente resido fuera del país, en Los Ángeles, California y trabajo en Google. Yo desde muy pequeña tomé un interés muy grande por los idiomas, por la historia mundial. Y yo sabía que en algún momento yo quería estar expuesto a un poquito más de diversidad. Aprender de nuevas culturas y para mí la forma más fácil de hacerlo. O no es seriamente fácil, pero mi intuición me llevó a venir a los Estados Unidos. Obviamente fue muy difícil. Acoplarse a vivir fuera de tu hogar es... Es una experiencia de crecimiento muy grande. Yo tuve mucha suerte de que mi familia tenían amigos en Washington, D.C. Entonces sí tenía ese un poquito de soporte cerca mío. Para mí la universidad es un pilar de mi vida. O sea, esos años fueron tan grandes en términos de crecimiento académico, crecimiento profesional y crecimiento personal. Yo estudié política, entonces ir a Georgetown, que es una universidad que se especializa en esa área y tiene muchos profesores que tienen experiencia en el campo, fue una oportunidad única. Creo que también fue una época donde yo pude darme cuenta de muchas de las habilidades innatas que tengo y tuve la oportunidad de desarrollarlas aún más. Y también fue una época donde yo realmente aprendí a sentirme bien estando fuera de mi área de confort. Después de la universidad puede no ser tan enfocada en Mayra, pero más enfocada en mi equipo y en mi organización. Entonces yo creo que el valor que yo tengo como profesional, se trata de cómo mis habilidades y cómo esas áreas de fortaleza que tengo van a hacer que mis clientes, que mi equipo, que mi organización sean exitosos. Siempre se pongan a pensar, bueno, cómo mis habilidades van a ayudar a este equipo y a esta organización a ser mejores. Si mi equipo no es exitoso, yo no soy exitosa. Así tenga las habilidades que tenga y así. ¡Suscríbete al canal!